Cinco Pokémon que son rivales y no lo sabías, parte dos. Empezamos con Lanturn y Luminion, que básicamente pelean por las mismas presas en el mar. Es curioso porque Lanturn hace luz con su lamparita y Luminion tiene el lumínico en el nombre. Mothim y Kombi. A Mothim le encanta la miel de las flores, pero cuando no la encuentra, pues básicamente se encarga de robársela a los Kombis de sus panales. Lo cual ha generado una rivalidad muy fuerte. ¡Machetumale! Una de las más míticas, Groudon y Kyogre. Desde los albores del mundo, Groudon quiere expandir la tierra y Kyogre quiere expandir el mar. Y vamos, si no es por Rayquaza, no paran de pelear en la vida. Rayquaza es como la madre que saca la chancla y dice, ¡ah, que os reviento! Gabite, Sableye y Murkrow. Sabía de Sableye, Murkrow y Meowth, pero no sabía que Gabite también era un coleccionista de tesoro. Así que en las cuevas suelen tener bastantes disputas para quedarse con los objetos que brillan. Y vamos con lo más interesante de hoy, Garchomp y Salamence. Según la Pokédex, ambos surcan los cielos en busca de presas y no dudarán en combatir si están en el mismo territorio. Cual es bastante raro teniendo en cuenta que Garchomp no debería volar, ¿o sí? Sígueme para ver más contenido de Pokémon.